Mi Primo Ahora que ella es feliz ¿Por qué te la pasas llorando? Y hablando tan solo de mí Ahora pienso yo Y no extraño lo que yo te di ¿Por qué te la pasas llorando? Y hablando tan solo de mí ¿Será que no me puedes olvidar? Que mis besos siempre te hacen falta El beso que hoy ocupa mi lugar No sabe amarte como yo te amaba Ya ves que no es fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Ahora vienes otro amor Y no extrañas lo que yo te di ¿Por qué te la pasas llorando? Y hablando tan solo de mí ¿Será que no me puedes olvidar? Que mis besos siempre te hacen falta Tal vez el que hoy ocupa mi lugar No sabe amarte como yo te amaba Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Mi vida que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y yo insistía Cinco inviernos traté que toquería Y ahora vas con él y ni me miras Capadito Manuel Segura Y me da vergüenza Por tanto amor como si nada es por tu vida Y hoy le entregan los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Mira mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Mi vida que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y yo insistía Cinco inviernos traté que tontería Y ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza Porque el amor como si nada es por tu vida Y hoy le entregan los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te he amado Mira mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Gracias ¿Cómo está? Por allá muchas gracias a la gente